Gracias, Presidenta. Entendemos desde mi grupo que la defensa de unas instituciones públicas sólidas y fuertes es un principio básico de nuestra convivencia, por tanto, de nuestra democracia. Entendemos que son las leyes las que anteponen el interés general y el beneficio social a cualquier interés o beneficio de parte en las que descansa la defensa de lo público, de lo que es de todos. Y entendemos también que son las instituciones públicas las encargadas de hacer cumplir esas leyes y que, por tanto, la defensa a ultranza de esas instituciones, de su solidez y de su eficacia, han de constituir un deber inquebrantable. La Sindicatura de Cuentas integra, como sabemos, nuestro sector institucional. Fue creada por nuestro Estatuto de Autonomía. Depende de esta Junta General del Principado y es el órgano al que corresponde el control externo de la actividad económico-financiera del sector público-autonómico. Nada menos. Nada menos. Por tanto, no podemos, señorías, contribuir en ningún grado a degradarla o a debilitarla ni a permitir que se haga esto a conveniencia. Lo hemos expresado en otras ocasiones. Entonces, la necesidad de contar con un mayor grado de legitimación institucional para conseguir así un mayor grado de legitimación democrática, lo hemos dicho cuando se han atacado otras instituciones, incluso cuando se han tumbado, vamos a decirlo así, entendemos que no son adornos ni caprichos. Lo hemos dicho, repito, cuando de la defensa del defensor del ciudadano se trataba o del Consejo Económico y Social. Tampoco lo vamos a hacer en el caso de la Sindicatura de Cuentas. Escuchadas las argumentaciones y las explicaciones exhaustivas del síndico mayor, a las que me remito, no parece que concurran en este caso circunstancias que permitan decir que se ha desviado de su labor y, por tanto, que se lleve a la sindicatura a un ataque de las características y con las expresiones gruesas que aquí se han escuchado. Se ha hablado incluso de la comisión de delitos tales como la prevaricación. Y fíjense que se lo dice la portavoz del grupo parlamentario que ha sido objeto, concretamente el Gobierno de Asturias, al que sustentamos de la mayor parte de los informes de fiscalización elaborados por la Sindicatura de Cuentas, en los que, por cierto, se han defendido criterios discrepantes, bien lo saben, se lo dice la portavoz de este grupo parlamentario, frente a esos informes que ustedes, los grupos en la oposición, no han dudado en enarbolar una y otra vez como palabra divina, como ejemplo de cosa juzgada e incuestionable para atacar al Gobierno. ¿Eran inequívocos e incuestionables esos informes? ¿Eran buenos y sin máculas? ¿Y sin mácula las intervenciones de la Sindicatura entonces? ¿Han dejado de serlo ahora? La imparcialidad y la limpieza no se cuestionaron en esos casos. No parece, repito, por tanto, que se den en este caso esas circunstancias para mantener que la Sindicatura se ha desviado de su labor de fiscalización. Y no parece tampoco, por tanto, legítimo ese cuestionamiento a ultranza. Sin embargo, y para terminar, es obvio, aún con las explicaciones ofrecidas esta mañana, que hay una sentencia judicial, está claro, que marca con claridad meridiana un criterio para la gestión futura de la política de personal que el Consejo de la Sindicatura de Cuentas ha de acatar y observar escrupulosamente en línea con las indicaciones expresadas ya con carácter previo por la mesa de esta Junta General, concretamente en la provisión de puestos de trabajo y en la conformación, por tanto, de las plantillas en la forma de proveer esos puestos de trabajo. Y estamos, por tanto, en la Sindicatura de Cuentas a cumplir la sentencia con la mayor celeridad posible, a actuar en el futuro en su política de personal dentro de la vía que marca, repito, con claridad meridiana esta sentencia judicial. Muchas gracias.